Bueno, estamos a solo minutos antes de comenzar la presentación a la prensa de las 24 candidatas o quién sabe si más oficiales de Miss Venezuela. Estamos aquí en Camerino y bueno, no se pueden perder lo que está pasando. Estamos muy emocionadas, muy eufóricas y por supuesto a la expectativa de qué es lo que va a suceder esta noche. ¿Quiénes van a ser? Las ganadoras, las candidatas, las ganadoras de banda, por supuesto. Los invito a todos a que sintonicen a las 7 de la noche Benevisión para la presentación a la prensa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguelis Castellanos y estoy acompañada de... Yaro Serpa, ¿cómo están? Contentísimas de poder estar ahorita preparándonos. Ha sido un trabajo súper arduo durante todos estos meses. Ustedes lo han podido ver a través del reality y ya por fin llegamos al día de la presentación a la prensa con muchas ansias de saber qué banda nos va a tocar porque yo estoy segura, Yaro, que nosotras vamos a quedar. Amén, señores. Así es, muchísimas ansias, muchísimos nervios. Son muchas, muchas emociones encontradas pero de verdad que sobre todas estas emociones hay mucha felicidad de ya poder saber qué va a pasar con nosotros y esperamos que ustedes también en casa estén esperando ya que sean las 7 de la noche y los sintonicen y estén ahí pegaditos al televisor a ver qué es lo que va a pasar. Hola a todos, los invito hoy a las 7 de la noche. No se pueden perder la presentación a la prensa del Miss Venezuela 2013. Es imperdible, cada detalle cuenta. Estamos ahorita aquí en los preparativos, en todos los corre-corres para allá, para acá, en los rollos, el maquillaje y bueno, súper nerviosas pero ansiosas porque llega este momento y bueno, para disfrutárnoslo al máximo. Así que no se lo pierdan. La cita es hoy a las 7 de la noche. ¿Por dónde? Por Venevisión. Por Venevisión. Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Reyes y los invito a todos los venezolanos a que vean hoy Sintoniza en Venevisión a las 7 de la noche en la presentación a la prensa del Miss Venezuela 2013. Hola, mi nombre es Mariela Grieste. Estamos en el backstage de la presentación a la prensa del Miss Venezuela. Estamos ahorita un poquito nerviosas. Ya dentro de poco ya ahí sí empiezan los nervios de verdad. Y bueno, los invitamos a todos para que vean esta presentación a las 7 de la noche por Venevisión. Hola, mi nombre es Daniela Briseño. Los invito a que no se pierdan hoy la presentación a la prensa de las candidatas y averigüen al igual que nosotras el suspenso que tienen para este día. Por ahí son muchos los rumores que no, que van a dar 32 bandas, que son 28, que van a eliminar a 10, que van a quedar 15 nada más. O sea, no ya. Creo que ha sido suficiente el suspenso con el reality para que hoy también nos pongan en esta situación. Así que los invito para que averigüen con nosotros el suspenso de hoy.